muy buenos días a todos mi público latino hoy estamos aquí reunidos en el canal del doctor para hacer la revisión de estos sobres el sobre de la película de yugio como ya muchos de ustedes sabrán aquí vienen cartas obviamente de la película nueva que no hemos podido ver hasta que salga en blu-ray allá en japón y arriba suba internet pero mientras tanto podemos tener estas cartas que son de aquí no no sé cuántos horas voy a abrir aquí tengo dos por cuestión de espacio si ya abro más ya una producción se encargará de traerlos pero por ahora vamos a abrir estos lo más interesante de estos sobres podría llegar a ser el hecho de que aquí el dragón alternativo de ojos azules muy 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 buena carta y pues bien y comenzamos con la aparición de la más oscura versión de la película porque realmente está no lo había visto antes así que creo que es la película cien por cien una oscura muy bonita no es que no se llegue a enfocar bien para el brillo perdón en la interrupción después seguimos con pandemic track o no sé si se canse de ahí pandemic track y después con dg of destiny y miren que carta más buena que había salido el dragón el neo blue ice ultimate dragon la fusión de tres cabezas nueva de los blue ice muy buena ya la buscaba pero más ansiosamente la turn de este dragón pero bueno ya tengo una que tengo una cántara que quería muy bien y el curivo el curivo como ya digo a todas estas cartas bien salen en la película de yo no es ningún misterio es la película de yo no hay ningún misterio vamos a continuar van a tardarnos mucho no vamos a leer los efectos cubic mandala carta ma carta trampa continua uuuh otra de las nuevas cartas interesantes el blue ice chaos match dragon muy buen ritual yo lo considero muy buen ritual si lo vamos a bajar eh me atrevería a decir que es duelo a menos que tu ponente a muy buena mano pero muy bueno lo pongamos acá atrás el final klits final klits ah buena carta el fin de cabo no assault weaver no sé si se canse de bien por ahí assault weaver creo que no se enfoca muy bien pero bueno y la última carta es dimensional speeds uh esta carta recuerda no recuerdo el nombre de esa carta pero pues muy buena apertura compañeros muy bien mi público latino aquí tenemos el resumen al menos para mi lo que más me interesa que es el blue ice caps dragon y el neo neo blue ice ultra dragon muy buenas cartas los dos de la que tipo obviamente los blue ice obviamente de kaiba ya que aparece la película muy buena apertura de cartas perdonen ustedes que no lea los efectos de todas las cartas pero como ya lo habré comentado en otros videos o si no lo comento por aquí a veces leer las cartas como en el baraja en el video de la baraja de estructuras es muy largo y se termina siendo muy largo para pero esto es como para mi ¿no? y pues estas cartas son básicamente no muy difíciles de encontrar en la wiki de de yugi pueden encontrarlas es una colección reciente algo pequeña fácil de identificar cartas vemos que también hay reprints con nuevos artes como es el caso de la dark magician girl básicamente son cartas que salen en el momento oportuno de la película y que van haciendo jugadas muy buenas y en otros casos pues esta pues el caso de la dark magician ¿no? no se si se canse de ver bien ahí pero a mi también un poco ahí la dark magician pues que es un arte nuevo ¿no? es lo común en las reimpresiones o en los o en los sets exclusivos de de la primera generación ¿no? que siempre sacan nuevos artes del mago oscuro del blue eyes etc etc ¿no? son realmente muy comunes y pues si alguien le interesa aquí hay una impresión me parece que también hay del mago oscuro el mago oscuro más vestido de negro o así o así oscuro que vimos en las tres de la película obviamente los dos mago blue eyes aparecen en esta colección también el el dibujo alternativo del monstruo normal de tres mil de tres mil y de ocho estrellas que siempre hemos conocido de toda la vida y obviamente el último el dragón que es el nuevo gracias a este gracias a este sobre el el gracias a este sobre el mago blue eyes pudo ser jugado en el mundial en el mundial y ganó de hecho ganó no sé si ustedes lo habían visto pero hace no mucho se celebró el mundial de yogui y fue la final entre dos blue eyes que que supongo que vieron mucho este sobrecito para poder conseguir los blue eyes el blue eye ultimate o realmente realmente esperaban ver ese sobre para comprarlo suelto no sé como ustedes vean es una colección muy buena la recomiendo si pueden adquirirlo lo que busquen por separado pues ahí será cuestión de ustedes no es como la otra vez con el mazo de estructura que yo les recomiendo que si quieren una carta o varias de ese compren el deck completo pero aquí realmente será un sobre un contenido variable ahí me fue bien voy a seguir tratando de conseguir más de estos sobres para hacer más aberturas y pues es lo que hay no sigan jugando yugi espero haberlos ayudado ligeramente en el mundo del coleccionismo esperemos verlo aquí en próximas revisiones me despido de ustedes mi público latino espero que les haya gustado la apertura de sobres de cartas no olviden darle like suscríbanse comenten compartan con sus amigos este video ya nos veremos más adelante con más aperturas de cartas más video reviews más de todo prácticamente mis amigos latinos siempre en español latinos siempre en la mejor calidad que pueda traerlos y con un comentario lo más sincero posible nos vemos nos vemos público latino se me cuidan mucho bye ya Adiós.